Tú siempre me estás diciendo que me quieres, que me amas Cada rato es por decirlo que al final no sientes nada Si no tienes corazón que me vacío en tu alma Tú a mí me quieres como yo así te quiero Hay que cosa más bonita sentiría por tu cuerpo Sabría lo que es el amor como parte de lo muerto Amar, me llamo verá El amor más bonito Eres lo del mal Amar, me llamo verá El amor más bonito Eres lo del mal Amar, me llamo verá Tú siempre me estás diciendo que me quieres, que me amas Cada rato es por decirlo que al final no sientes nada Si no tienes corazón que me vacío en tu alma Tú a mí me quieres como yo así te quiero Hay que cosa más bonita sentiría por tu cuerpo Sabría lo que es el amor como parte de lo muerto Amar, me llamo verá El amor más bonito Amar, me llamo verá El amor más bonito Eres lo del mal Amar, me llamo verá El amor más bonito Eres lo del mal Amar, me llamo verá El amor más bonito Eres lo del mal Amor, mi chavo verán, que amor más bonito, que eres lo de vos Amor, mi chavo verán, que amor más bonito, que eres lo de vos Amor, mi chavo verán, que amor más bonito, que eres lo de vos